Muchas gracias queridos compatriotas, familia, que acá tengo familia. Recordar un poco, cuando estaba acá he visto el puente, un puente nuevo que han hecho, pero antes había un puente más chiquito, que está abajo. Ese puente lo crucé cuando yo tenía 13 años a caballo. Y recuerdo las historias de mi padre, acá estoy con mi mamá Angélica, y mi papá Isaac por ya edad no ha venido, pero Oyolo y toda la provincia, esto antes pertenecía a Parinacocha, después se creó la provincia de Pauca del Sarasara. Y toda esta zona era zona de arrieros, es decir, iban en los años 30, 40, 50, eran los circuitos del arrieraje que iban desde el Braen, con recuas de mula, por caminos, por trochas, y bajaban hasta Chala, Arequipa, para llevar el cochayuyo, y traer la coca, y era todo un circuito, y iban en familias, ¿no?, porque muchas veces por la seguridad que requerían. En esa época, así fue, cuando yo vine a Oyolo, he venido a caballo porque no había carretera. Entonces, veníamos acampando por diferentes partes, como Lampa, Colta, Congonza, en el camino de Coracora a Oyolo. Y los Humala salen de acá, de Oyolo, ¿no?, saben los cuatro hermanos, ¿no?, están Emensio, Teófilo, Grisógono, Manuel, y de ahí se van generando las siguientes generaciones. Yo soy una generación, al igual que Nadine, que su padre es don Ángel Heredia Palomino, que es de Colta, y nuestros padres deciden apostar por la educación, y deciden educarnos, entonces ellos hacen universidad, hacen estudios superiores en San Marcos, y después nos educan, ¿no?, y la educación nos cambió todavía. Nosotros todavía tenemos familia acá, y yo me preguntaba por qué mi papá y mi papá Isaac, y el papá Ángel también, papá de Nadine, mamá Angélica, y tantos otros familiares, tuvieron que viajar, salir de Oyolo, porque en Oyolo no había oportunidades, porque no había carreteras, no había electricidad, no había telefonía, y solo había que vivir de la agricultura de riego de lluvia, ¿no?, y del setano, que le llaman, ¿no?, y básicamente el ganado tampoco es bueno por la altura, ya es un ganado más ligero. Entonces, así se generó una situación que ha pasado en todo el Perú, en todos los Andes, en todos los oyolos y coltas del país, que son cientos, son miles, los jóvenes escaparon, se fueron a la costa, a la zona de los Místis, a buscar una oportunidad, y los viejos se quedaron, porque ya no había cómo salir, además estaban amarrados a la tierra, porque ya no había oportunidad. Entonces, ¿por qué hoy día nos ponemos a construir un nuevo Oyolo? Me gusta el pasado, he visto, he tenido tíos, primos acá, que me han saludado, me he dicho, esta es mi casa, ¿no?, o esta es la casa de tal familia, he visto en la otra plaza la tienda donde está el nombre todavía de mi tío abuelo, porque así era antes, me gusta esto, pero yo no vivo acá en Oyolo, ni Nadine, ni Benoyolo, pero ustedes viven acá, y ustedes son mis hermanos y mis hermanas, son nuestra familia. Entonces, cuando yo veo a estas niñitas que las veo como si fueran con Nadine, las veo como si fueran nuestros hijos, inmediatamente pienso en mis hijos, y quiero que esta bebé tenga las mismas oportunidades que nuestros hijos. Y por eso es que traemos telefonía, por eso es que traemos carretera, por eso es que traemos nosotros colegios, por eso es que traemos lo que necesitan ustedes, que es oportunidad, que es la oportunidad que en algún momento lo tuve yo, lo tuve también Nadine, y salimos adelante, hemos construido una familia, y creo que si nosotros podemos construir una familia, ustedes tienen el derecho también de construir su familia, y en mejores condiciones, no solamente en las condiciones del año 1930, cuando nace mi padre, no voy a decir cuándo nace la mamá Angélica, porque me ha pedido que no diga su edad, pero debe ser por ahí también, debe ser por ahí. Y así trabajamos, y les pido a nuestro alcalde y gobernador regional, que trabajemos de manera nacionalista hasta el último minuto, y yo los seguiré apoyando, dentro de gobierno, fuera de gobierno, como un ayacuchano más, a sacar adelante a nuestro pueblo. ¿Ese es lo que quieran o no? Muy bien, entonces que vayan yo, carajo, y que vayan Perú. Muchas gracias. ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo!